Mucha alegría y de mucha esperanza, primero poder conseguir esta reunión con, bueno en el caso mío, acompañado de Jeremia Bodrones, de Germán Falos, sus candidatas a senadoras que lo han acompañado. Bueno, Simena no estuvo porque está en Santa Fe, Fabián está también en Santa Fe, en la Cámara de Diputados en sesión. Bueno, obviamente la presencia del radicalismo, del PDP, del socialismo, de la UCD con Néstor y con Juan Carlos, bueno, Florencia con la gente del PDP, Germán y Maru y la gente de, y Mauro, la gente del socialismo, nosotros del radicalismo, me parece, bueno, que por estos días que se hablaban tanto de los apoyos y no apoyos, bueno, queda claro que acá, unidos para cambiar, está más unidos que nunca, vamos a trabajar, justamente ya podemos decirlo, con la U, como era la P en su momento, va a ser la U, con los colores, digamos, de fondo que tenía la P, desde las presidentes comunales al gobernador, desde los concejales, intendentes, senador, diputado y gobernador, en conjunto, para que Maxi Pujaro sea gobernador, para que Clara García sea diputada y gane la elección a Perotti, para que podamos continuar en el departamento, y en el caso de San Justo, con Nico y con Matías, Giorgi, bueno, obviamente, con Juan Manuel, con Caro, con Corti y con la chica de Estrina, digamos, que hoy nos acompañó, y le voy a sumar todos para que, bueno, tengamos un triunfo contundente como pasó el día 16 de julio. Ustedes enviaron una carta con la firma suya, del intendente, de Matías, faltó Bruno Beltrán a esta reunión. Bueno, la idea es que se sume también, Matías, bueno, Carolina informó que no podía estar, bueno, lo pusimos en auto a Matías, que como va, Carolina va a estar en la lista de concejales, obviamente, para nosotros sería muy importante que Bruno y Carolina, Carolina, ella en nombre, digamos, de la lista de concejales, nos acompañen, porque la idea es que todos estemos trabajando en conjunto, pensando en el objetivo mayor, que es recuperar la provincia, y repito, no es menor, vamos a tener mucho énfasis en la Cámara de Diputados, encabezada por Clara García. Ayer se presentaron las boletas únicas y se disminuyó considerablemente la cantidad de candidatos. Sí, sí, va a ser mucho más rápido la elección, va a ser más sencilla, donde había 13 quedaron 2, donde había 11 quedaron 2, bueno, eso también, digamos, hace que la elección del día de septiembre, a ver, es muy importante, va a ser más fácil, creo que va a haber un 5 o 6% de votantes más, igualmente, San Justo tuvo casi el 78% de votantes en el departamento, un número importante, yo dije, ese día te lo decía a vos, fue una foto muy real, porque si votaba el 50%, podía votar el 25% más y cambiar el resultado, que nosotros le debía mantener y ampliar el resultado que tuvimos el 16 de julio, en todas las categorías, y más que hoy, con esta reunión tan contundente y de tanta fuerza política de todos los partidos, me parece que estamos encaminados para que en el departamento de San Justo ganemos gobernador, diputado, senador, intendente, concejal y presidente comunales. De estas cosas importantes que no hay que normalizarlas, porque son cosas que generalmente no pasan, cuando uno dice, vamos a trabajar en un frente, va a haber una elección paso, un gran ejemplo para la democracia, una gran herramienta para poder unir, como yo decía hoy en la charla, unidos para cambiar Santa Fe, tiene un trazo grueso de coincidencia, digamos, y después tiene un trazo fino, que por algo hay distintos sectores, pero que estemos todos juntos hoy, a partir de una convocatoria que hicimos a todos quienes participaron de las elecciones paso dentro de unidos, y que la gran mayoría haya asistido, creo que es muy importante para la ciudad de San Justo, fundamentalmente. También es importante para nuestro espacio político de conjunto, para este frente, porque obviamente tenemos una expectativa muy grande con el gobierno provincial, tanto a nivel gobernación y vicegobernación, como se habló hoy, esta trascendente elección para lo que es la Cámara de Diputados, y obviamente en lo local, para nosotros muy fuerte y muy agradecido por tener el respaldo y para poder, como dijimos hoy, escuchar las propuestas de todos quienes fueron a las elecciones dentro del Frente Unido, porque nuestra idea es tratar de llevar adelante las ideas y las propuestas de todos quienes nos van a acompañar. Así que nosotros felices y orgullosos de tener este frente en San Justo. Dijo, participaron casi todos, no vino el espacio de Bruno Beltrán a la reunión, hoy era para brindar el apoyo a Maxi Pujaro, a Clara García, a los candidatos, a senador, a usted, a Matías Borla. Sí, se invitó a todos, bueno, Diego desde el gobierno fue el encargado de mandar la invitación, que fue por escrito, fue una nota firmada por Rodrigo, por Mati y por mí. Carolina Tonelato le escribió a Diego que trabajaba, así que bueno, esperemos que Mati se comprometió a hablar con ella, que ella sí queda en la lista, bueno, esperemos que todos podamos ser parte, nosotros invitamos a todos y se hizo justamente formalmente con una nota para que se entienda el espíritu. Bueno, Carolina quedó cuarta en la lista y es muy importante, porque a nivel concejal en San Justo tenemos un desafío muy grande, que es la gran posibilidad, nunca pasó, pero bueno, los votos en las PASO dicen que hay posibilidades claras de poder tener tres concejales, entre nosotros, bueno, obviamente agradecido a todos los que han venido y bueno, esperemos que Carolina pueda concretar la próxima vez, que haremos el horario para que ella pueda estar también.